Cuerpos sanos con huertos sanos. Las huertas agroecológicas son lugares que proveen alimentos sanos, frescos y variados. Estos productos son nutritivos y más sabrosos. Lo que nosotros hemos sembrado no tiene químico. Todo es natural con abonos orgánicos de los animales y eso nos ayuda mucho en la salud. Bueno, tengo de todo un poco. Yo siembro chocho, yo siembro las habas, tengo el maíz, tengo el maíz amarillo y el maíz blanco. Al mismo tiempo, el sabor del producto es muy diferente, es más sabroso. Por ejemplo, uno cuando se va a la ciudad y compra un col, no es lo mismo, el mismo sabor que aquí. La doctora Nancy Reynoso es directora del Centro de Salud Integral Tsemoplap de Salcedo. Conoció hace años a las compañeras productoras porque eran usuarias del centro. ¿Cómo las mira en la actualidad? Por ejemplo, las señoras que tienen los huertos orgánicos, les vemos de diferente forma. Porque antes eran como un poco más sumisas, así, pero ahora no. Están totalmente empoderadas en lo que ellas hacen, les gusta lo que ellas hacen, han formado su propia empresa. Incluso acá en nuestro centro venían todos los domingos, hasta antes de la pandemia, a vender sus productos. ¿Cuál ha sido en estos años la principal dificultad para tener acceso a alimentos sanos? Porque muchos piensan que será o no ser orgánico, o sea, tienen dudas. Pero nosotros hemos dado fe de que son productos buenos. Entonces nosotros confiamos en esos productos y hemos tratado de que el resto de personas también confíen. Entonces la confianza, yo pienso que eso ha sido lo más duro. Los huertos agroecológicos son lugares saludables que promueven el consumo de alimentos frescos y diversos que cuidan a las familias y comunidades. Entonces antes no teníamos esa posibilidad de tal vez comprar unos dos brócolis o tres brócolis. Cambio ahora, como usted ve, tenemos gran cantidad y casi todos los días estamos consumiendo verduras. En nuestro plato siempre está un 50% de verduras. Un huerto agroecológico no depende del mercado para asegurar la alimentación de las familias. Igual en asamblea, conjuntamente con las mujeres hemos analizado que sí podemos nosotros vivir sin estar dependiendo de que, vamos a decir, sin arroz no voy a vivir. No, porque tenemos todo a camino. Además, en tiempo de crisis, un huerto agroecológico alimenta el cuerpo y el alma de las personas. En la época de pandemia, todo estaba cerrado. No había ni cómo bajar a la ciudad. Pero aquí, vea, tenemos diferentes productos. Tenemos papas, tenemos zanahoria. Entonces eso nos sirve muchísimo y entretenemos. Y eso nos da salud, vida para seguir adelante. ¿Y usted qué espera para tener su propio huerto? Buenos alimentos para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.